Es un video muy fuerte porque básicamente es la confesión de un crimen. Es un video que hizo Roberto, uno de los dos jóvenes detenidos esta madrugada por la muerte del diácono Guillermo Luquín, en el que cuenta la circunstancia en la que él fue a la casa del diácono, la circunstancia en la que supuestamente hubo algún tipo de pelea, de forcejeo, y la circunstancia en la que él mismo, según cuenta en el video de Roberto, lo mata al diácono cuando forcejeaban con un cuchillo y se lo termina por clavar en el cuello, por clavar en la carótida. Un video realmente muy fuerte y que tiene este perfil, Guille, escalofriante. Es el video de la confesión de un crimen de una de las dos personas que está detenida desde esta madrugada por la muerte, justamente del diácono Guillermo Luquín. Por lo que pudimos saber, la investigación había avanzado justamente tras la búsqueda de este chico, habían allanado varias propiedades relacionadas con él y con su familia, no lo habían encontrado, pero en principio la familia lo habría hallado en la zona de San Vicente y le habría pedido que se entregue. Y antes de entregarse, Guille, él hace este video en el que a cámara, frente a un teléfono celular, confiesa el crimen y cuenta las circunstancias en las que se dieron. Bueno, nosotros ya tenemos el video, lo estamos editando, porque hay partes que son muy fuertes, lo estamos poniendo en condiciones para ponerlo al aire como ustedes se merecen. Es un documento importante, es la confesión de un crimen, ya lo vamos a poner al aire. En algún momento uno de ellos dijo algo de que trataban de defenderse, ¿defenderse de qué? No sé si vos tenés esta información, Martín. Bueno, mirá, lo que cuentan estas personas en el video y que coincide con algo que contaba hace un ratito Ignacio González Prieto respecto de la declaración de estos dos jóvenes de 19 y 20 años cuando fueron detenidos, ellos dicen que el cuchillo, que el arma homicida, en realidad la empuñaba Luquín, la empuñaba el diácono y que ellos consiguen, o Roberto, en realidad hay que decirlo directamente, porque ustedes lo van a poder ver en el video en un ratito nada más, Roberto cuenta que al forcejear con el diácono, él consigue doblarle la mano en la que tenía el cuchillo y apuñalarlo con el arma con la que supuestamente este diácono los estaba atacando. Todo esto es la versión de ellos. Te anticipo, Guille, que lo que tiene el video de fuerte y de potente también lo tiene de escalofriante en términos de que van a escuchar como una persona muy joven de 19 o 20 años confiesa un crimen con mucha tranquilidad y relata lo que pasó hace apenas horas con mucha parcimonia. Es bastante fuerte esa situación. Más allá de lo que cuenta el video es el tono del video, la manera en la que está relatado y la manera en la que cuenta las circunstancias que rodearon esa situación. Bueno, la producción cuando tomó contacto con este documento, con el video, también coincidían con vos en la tranquilidad con la cual cuenta todo. La cuenta como si contara el pronóstico. Igual el documento lo van a evaluar ustedes cuando lo pongamos en pantalla. Pero Martín, esto puede ser una coartada, puede ser el consejo de un abogado o simplemente estamos hablando de alguien que no valora la cuestión de vida o muerte. Mirá, Guille, es un relato que está muy ordenado, que por lo menos funciona con un hilo conductor muy ordenado. Como vos decías, la gente podrá evaluarlo en su casa. La justicia en realidad tiene otra cantidad de elementos para poder llevar adelante la evaluación de un crimen. No solamente lo que declaran estas personas, esto lo hemos contado siempre, lo dice Lorena, cuando uno es imputado de un crimen ni siquiera tiene la obligación de decir verdad. O en definitiva esta será la verdad del imputado. Pero a todo esto va a haber que sumar toda otra serie de elementos técnicos en lo que tiene que ver con la resolución de este crimen en la justicia. Tanto lo que pasó con ese cuchillo, ver qué huellas tiene, tanto con esa especie de barreta que también habrían utilizado. ¿Por qué estaba esa barreta en ese lugar? ¿Por qué estaban estos dos chicos de 19 y 20 años a la noche en la casa de este diácono? ¿Por qué falta un teléfono celular? ¿Por qué falta una billetera? Bueno, todos esos elementos serán los elementos objetivos que utilizará la justicia para poder resolver el crimen. Ahora, en lo que tiene que ver con este video, ustedes van a escuchar el relato muy ordenado de una persona que está muy tranquila y que antes de entregarse a la justicia hace esta especie de confesión. ¿Qué agrega, Guille? Bueno, lo que cuenta es que él conoce al diácono desde los 14 o 15 años, denuncia que este diácono siempre había tenido algún tipo de insinuaciones hacia él, que lo había invitado a la casa, que había mantenido algún tipo de situación que bordaba. entre el acoso y la cercanía amistosa y que cuando el diácono el sábado de la noche se sentía solo, lo invita a Roberto a comer una pizza y que él le dice, bueno, voy, pero voy con un amigo, que en realidad no es un amigo, que es su pareja, es su novio. Bueno, la producción me va a indicar cuando podamos emitir el video, insistimos, ya lo han visto, lo han chequeado, lo vamos a poner al aire. Antes acaba de llegar otro documento, Martín, que son fotos del lugar del crimen. Vos habías adelantado muy bien, antes en Todo Noticias hablaste de una bebida gaseosa que había ahí, ahí está. Hablaste también de como una especie de centro de mesa, un copón, ahí está. Tal cual lo que había descripto Martín González, unas bananas, la cubiertera abierta, porque habían hablado de un cuchillo que portaba a alguien, la cubiertera abierta. Este es el lugar de la escena del crimen. No sé si vos estás muy lejos, si estás muy lejos vos del móvil, Martín, porque vos tenés monitores en el móvil. Avísame vos, así te doy tiempo y lo vemos juntos. Estamos, Guille, sí, sí. Ah, ya lo está viendo en el móvil, en el celular. Lo que vos habías descrito, Martín, tu adelanto está acá. Y esa, te digo, Guille, esa botella de gaseosa forma parte de la clave. En realidad los vasos que se utilizaron para tomar esa gaseosa, porque en el primer cotejo que hizo la policía encontró que había seis huellas dactilares en alguno de los vasos en los que se sirvieron esas gaseosas. Y descartó rápidamente la policía dos de esas huellas digitales, porque eran las huellas del diácono, pero había cuatro que no correspondían con él. En un primer momento, Guille, eso se coteja con una base de datos de criminales encauzados para ver si constaba justamente esas huellas digitales dentro de criminales con antecedentes. No apareció allí, pero cuando los testimonios empezaron a indicar esta relación con este chico en particular, con Roberto, porque ahora te voy a contar un detalle también respecto de esto, pero con Roberto en particular, y se lleva adelante la detención, inmediatamente el cotejo de las huellas que había en el vaso coincide con la de esta persona que está confesando en este video su propio crimen. Bueno, vamos a invitar en unos segundos a Lorena. Yo sé que Lorena ayer, claro, con la experiencia que tiene Maciel en la cobertura de temas judiciales, ella había olfateado algo de esto. Así que vamos a tratar de enseguida a incluir a Lorena. Vamos a pintar a la veja en vivo. Bueno, porque una cuestión es lo que digan ellos, porque ahora el diácono no puede defenderse. Una cosa es lo que digan estas personas, según ellos actuaron en legítima defensa. Según ellos aparentemente fue un ataque, te lo pregunto a vos, así ya directamente, Martín. ¿Ellos hablan de un ataque con ribetes sexuales? Una situación en la que este diácono se habría, primero, propasado en los términos del encuentro que ellos se habían acordado mantener. ¿Qué es lo que dice particularmente Roberto? Dice que el diácono le manda mensajes, le dice que se sentía solo, lo invita a pasar por su casa y, como te decía, Roberto le dice que sí, que va, pero que va a ir con su novio. Y lo que relatan es que, en algún momento, el novio de Roberto va al baño, que Roberto queda a solas con Guillermo, con el diácono, y que allí este hombre tiene una actitud que él considera impropia. De esa discusión impropia de índole sexual, pasan a un forcejeo y en ese forcejeo aparece la pareja de Roberto que interviene en el forcejeo y allí el cuchillo. Lo que ellos dicen es que el cuchillo lo portaba el diácono y que con ese cuchillo estaba intentando atacar a estas dos personas después de esta situación sexual que se había dado dentro de la casa. Bueno, Martín, el video ya casi está, con lo cual vamos a tomarnos un segundito para ponerlo al aire como corresponde. Si tenés testimonios vamos a ir con vos. Ahora se está sumando otra información urgente. En estas copas se encontraron las huellas digitales de los dos acusados. Coinciden plenamente. El método Bucetich, aquel viejo método de las huellas digitales, sigue funcionando. La cubiertera abierta. Ya volvemos con Martín González. El video, este documento de una confesión de un crimen, enseguida al aire. Pero antes... Subtitulado por Tribe català. Y actualizamos... Masımı de Cap internet... Buen feed personalmente. Si no sale el проctátor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!